Este es nuestro campo de juego, creen que pueden controlarlo, pero cuando estamos al plante no pueden mirar a otro lado, tienen que vernos y yo les digo, mira, este soy yo. Las calles no son lugar para carreras callejeras, si estás metido en eso y participas en este tipo de actividades, te encontraremos, porque no hay escapatoria. Mira cual retengo, esta es nuestra escapatoria. Freeno como un duro, This is nuestro campsite. I love what's faith, I love what is crystal, it's starting to be.